bueno gente estamos en otro vídeo para el canal no quería dejar e irme sin informarlos a mucha gente que no lo sabe chicos y va de verdad que vale la pena va a estar por varios días pero es un juego que la verdad que vale la pena tenerlo en tu biblioteca sobre todo sos de epic games de pc preferentemente chicos es un juego que todos debemos tener en nuestra biblioteca que es el dead by daylight está absolutamente gratis hasta el día 9 de diciembre chicos para toda la gente que tiene una cuenta de big games se meten a la pc y pueden canjear este gran juego chicos la verdad que es un hermoso juego dead by daylight para tenerlo en nuestra biblioteca nos ahorramos 6 dólares con 49 y epic game lo lleva gratis para todo el mundo lo están viendo y es un juego que la verdad que está bueno para tener nuestra biblioteca y encima si viene de forma gratuita hay mucha gente que la ya lo tiene para play 4 la tienen para xbox pero tenemos esta oportunidad de tenerla en pc a este gran juego de terror chicos la verdad que es un hermoso juego y muy divertido jugarlo en el modo multiplayer la verdad que con las figuras que tienen de terror clásica de las películas que a todos nos cautivaron y los personajes míticos con sus atuendos sus trajes y sus habilidades especiales chicos espero que lo pongamos todos en la biblioteca pones ahí donde dice en la biblioteca como yo ya lo tengo en la biblioteca ustedes van a tener que poner en obtener para poder tenerlo en la biblioteca otro juego que nos ofrece este juego indie que nos ahorramos dos dólares con 49 la verdad que no es un juego que no está tan bueno pero bueno yo siempre pongo los juegos esto queda gratis epic games en la biblioteca así que el plato fuerte como les digo es el dead by daylight que es un gran gran juego para tenerlos todos en la biblioteca de nuestra pc chicos espero que te guste esta información y si querés más vídeos así te invito a suscribirte a darle like al canal a comentar acá abajo en la caja de comentarios si te gusta esta clase de vídeos para que puedas informarte de los juegos que es no se está regalando en este caso epic game gente dale like y suscríbete para más contenido hasta luego chao